¿Qué tal mi gente? Esteligmas y comenzamos con las noticias. Tremenda goleada que acaba de dar Portugal a la selección de Suiza en el último partido de los octavos de final de esta Copa del Mundo Catar 2022 con goles de Gonzalo Ramos a los 17 minutos, 51 minutos y 67 minutos, Pepe al minuto 33, Guerreiro al minuto 55 y Rafael Leao al minuto 92. Así demuestra Portugal que también es un candidato para llegar a esta final de la Copa del Mundo de Catar 2022. Tremendo lo que hizo hoy día Portugal y esto que Cristiano Ronaldo solo entró 15 minutos en el encuentro. Muchos en el mundo como para seguramente muchos en el mundo lo acaban de conocer. Bueno, con buena figura hoy, tres goles, el reemplazante Cristiano en el once, Rafael Guerreiro y Pepe y al cierre Rafael Leao para esta goleada de Portugal. Portugal 6, había descontado a Canji. Suiza 1, Marruecos-Portugal el próximo sábado a las 10 de la mañana. Portugal entre los ocho mejores de la Copa del Mundo Catar 2022. Se lleva todos los aplausos y merecidamente Gonzalo Ramos, con mucha proyección, un cazaredes, tiene mucha potencia, tiene dominio de la pierna derecha. Espectacular el partido de Gonzalo Ramos que hoy marca un triplete. Le salió a la perfección el plan a Fernando Santos, lo que hubiera sido si el encuentro no se hubiera dado de esta manera con Cristiano en el banco. Pero tuvo en la cancha a un reemplazante que seguramente tiene muchísimo todavía por delante, pero que lo hizo de la mejor manera. Portugal superó en todas las líneas para su vista y merecidamente está en cuarto metido. Gran partido de Portugal, que lo abrió como dijimos con un gol de otro partido. De ahí empezó a jugar bien Gonzalo de Gonzalo Ramos fue extraordinario. Hizo todo bien, perfecto, vemos ahora que se lleva la pelota, merecido, generó espacio, fue muy generoso con sus compañeros, fijó marcas. Hizo que todos los otros jugadores, que los otros partidos venían jugando bien, jueguen muchísimo mejor. Porque Bernardo Silva, Joao Félix, todos, todos, todos se movieron, tuvieron mucha libertad y le hicieron muchísimo daño a un equipo de Suiza que nunca le encontró la vuelta, se vio superado, nada que hacer, bien Portugal que avance y se mete entre los ocho mejores del mundo. Bueno, ya tenemos a los ocho mejores de esta Copa del Mundo y ya la llave conocida, viernes, sábado, se juega en nuestro cuarto de final, Andrea. Sí, el día viernes a las 10 de la mañana, Croacia versus Brasil a las 2 de la tarde del día viernes, también Países Bajos ante Argentina. Sábado, 10 de la mañana, Marruecos ante la selección de Portugal y el día sábado mismo, pero a las 2 de la tarde, Inglaterra-Francia. Tranquilo, Andrea, Viraclosa, bueno, nos vamos.